La mano de Edgar Bailen Algo va a surgir de esa mano. No retengas ni su amor ni su odio. Deja que hable esa mano. Que escriba torpemente en la noche. Deja que recuerde. Que se pierda entre las sábanas, entre las hojas y las calles. Que se pierda balbuceando y que destruya los puentes del saludo. Deja que diga no. Y que la odien y la expulsen. Que se mate poco a poco. Que negrezca con el agua tibia del vicio. Que se calle o hable sin sentido. Deja esa mano estar. Mano inservible, desahuciada, odiosa. Mano para el martirio de los otros. Para robar. Mano para implorar clemencia a los cobardes. Mano infidente. Mano sin piedad, ni gracia, ni alegría. Mano de verdugo, de holazán, innoble, blanda. Mano de firmar sentencias. Mano de condenar. Mano escondida, aleve. Mano de traicionar, de mentir, de estar borracho. Pero esta mano indigna, sucia, no buscará en la noche algún saludo, alguna señal de Dios o de la calle. Porque esta mano viene de lejos, desde antiguo. Mano de hombre, de rufián, menesterosa. Mano de equivocar, de estar callado. Mano imposible de cortar. Mano regenerada, mano infinita renacida. Mano infame, pero mano de esperar. Mano de imaginar. Mano de acompañar la noche. Mano para volver. Algo va a surgir de esta mano. No la condenes. Deja que abra sus dedos, que suelte su envoltorio, su dinero, la terrible noticia, el telegrama de felicitación. Ha de llegar la señal. Poco a poco, algún saludo, y la mano hablará por fin. Hará surgir el fuego de las sombras. Cantará. Sencillamente cantará. La mano fue antes árbol, estrella, viento. La mano movió con puertas y señaló caminos. La mano empuñó el timón y cerró los párpados desvelados. La mano abrió las tinieblas y tuvo sed de amor. Inventó signos. Saludó. Fue serena. Tuvo reflexiones sensatas. Consoló y acompañó el llanto de los otros. Y la mano sencilla, sufriente, se hizo una sola cosa con todos los desesperados. La mano celeste, inventora del fuego y la herramienta, invasora del aire y de la espera del hombre. Mano muda, mano sin solución, mano nueva y eterna, como el camino y las llaves del sueño y del canto. Mano real, hermana, agresiva, impotente, mano donante, enamorada, mano de luz, nocturna, imperativa, mano del mundo, del día, del comienzo, Edna Albaide. ¡Bravo! Es argentino contemporáneo. Grupo cero, explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz, la libertad es dedicada, la libertad es simplemente, la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos en acción. Con nosotros, Clemence Lunís, que nos interpretará Arte Poético. Vamos a cantar todos juntos. Arte Poético. Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperada en el sol, podemos alegramente, sobre la tierra, hacer riesgos terribles, de provocación. Y tendremos siempre una soberanía y herma fresca. Nos mostrarán piedras preciosas, nos tenderán redes de sedas salvajes y bienes naturales. Alguno de nosotros caerá irremediablemente, atacado de un golpe de ternura. Le colgarán seguramente una piedra preciosa en el trasero y se irán de costado. Ya caerán el hombre humano que tiene sus miserias. Mandarán buscar diamantes del África, corales del Índico, mujeres extranjeras. Nos recitarán poemas por alto parlantes, nos mostrarán por televisión, en circuitos cerrados, los inconvenientes de la vida al aire libre. Las tormentas al aire libre pueden ensombrecer para siempre la mirada de ciertos niños encantados. Nos hablarán. Nos hablarán de la importancia del ahorro, intervendrá la iglesia, nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio. Nos tirarán flores, piedras, tiros, tiros al corazón, a la cabeza. Pero nosotros estaremos infinitamente extendidos porque nuestra tarea es esperar el sol. Podemos alegramente, sobre la tierra, va a ser Jesús de nivel, de provocación, y tendernos sin pregurado. ¡Sobre la hierba fresca! ¡Sobre la hierba fresca! ¡Bravo! 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 Ahora viene un poema. Poema de Miguel Oscar Menazanco. El genoma humano. Del libro Al sur de Europa. Hoy te escribo un poema y te lo digo. A mí la sonrisa no me la tocarán, ni el amor, ni la brisa, ni las ciencias, ni el arte, ni el humano genoma que todo lo sabrá. A mí la sonrisa no me la tocarán, ni el amor con su furia que te toca y te mata, ni la brisa o el aire de la rancia ciudad, ni las ciencias ligeras, exactas y arrogantes, ni las artes profundas de alguna humanidad. Y el genoma sapiente del hombre nos dirá. De los seis mil millones que habitamos la Tierra, humanos debería saberse, todos por igual, tres mil millones ya están muriéndose por la maldita falta de pan. Más al pedir explicaciones, porque yo creo que sobra el pan, el mundo entero de poderosos me respondieron con amabilidad. Que algunos mueren de sarampión, la droga mata, dijo el ministro, y otros se mueren por diversión. Los que no comen, no es para tanto, un error muy pequeño en la distribución. Y en cuanto al resto, los tres mil millones, viviendo y muriendo siempre la mitad, el genoma supersapiente del hombre nos dirá. Ese medio cerebro que no podéis usar, es la mitad del hombre que se muere por pan. Esa doble vida, la realidad, los sueños, es del hambre de la Tierra, sólo la mitad. Si sólo muriera la mitad, dice el poeta, el hombre llegaría a cierta claridad. Mas lo que pasa, genoma amado, es que la culpa nos matará. El hombre actual, el que se muere de su mitad, odia a los seres queridos y ama la paz. Maltrata hasta la muerte o el dolor, sea mujer, amante o concubina. Educa tan mal lo que produce, que envenena a los jóvenes, para que nadie le robe su puesto de trabajo, su único trabajo. Seguir matando a su mitad, el genoma infinitamente sapiente, al llegar a este punto, del hombre nos dirá. El hombre vive enfermo y no se curará. Para poder curarlo, no alcanza la mitad. Llegamos al espacio de tertulia. Y es que hoy son las elecciones en Francia. Y bueno, hace no mucho tuvimos elecciones también en España y podemos hablar de las campañas políticas. ¿Sabéis qué os parece? Porque a veces parece que es una cuestión más de publicidad que de información al ciudadano, de compromiso con el ciudadano. Que los medios de comunicación dicen. Exactamente, que simplemente se trabaja para vender más periódicos, pero no para comprometerse con los ciudadanos. Pero lo que pasa es que el periodismo es en crisis, ¿no? Tiene que haber un periodismo independiente, que es la tendencia de la actualidad, y no un periodismo comprado por las fuerzas políticas del Estado, ¿no? Que tienen a quien viene el poder. Entonces, el periodista es el que se tiene que plantear, o la escuela de periodismo, es el que se tendría que plantear una nueva orientación para el periodismo. Para que sea un periodismo sin incidencias políticas, por ejemplo. Lo que transmite las noticias. No, pero en los espacios de campaña electoral, lo que es muy interesante es que, como quieren ser justos, hay un espacio. Nunca hemos escuchado tanto a Podemos en el momento de la campaña electoral, a los discursos de Podemos. En Francia, está Melonso, durante esa campaña se escuchó todo su discurso, y todo el mundo pudo tener acceso a esos discursos, ¿no? Que algunos se llaman extremistas, o diferentes, que suelen callar durante la vida cotidiana. Es decir, que hay... Pero en Francia tuvo la oportunidad. No, pero que en España también. Es decir, que había ese discurso. Podemos pudo hablar durante las elecciones. Hubo un espacio, ¿no? Se le escuchó, estaban limitados. Es decir, que... Pero ahora, la prensa ya no se ocupa de... No se ocupa, y además todas las tertulias que vemos por televisión, han censurado la palabra a Podemos. Cada vez que lo nombran es para hablar mal. Entonces no hay una cosa de equidad, donde las ideas sean las que se transmitan. Acá se transmite ideología política. Hay ánima inversión, por cierto. Por Podemos, por ejemplo, ¿no? Las noticias que aparecen en muchos diarios, incluso diarios aparentemente en la izquierda, son siempre hablando mal de ese partido político. Pero, ¿sabes a mí lo que me...? Yo me preguntaba también con esa campaña política que vi en Francia, que en Francia hay un grado enorme de aburrimiento con la política, bueno, como aquí, pero... Entonces, me parecía que transformar esa campaña electoral en un espectáculo de telerrealidad es como que todo el mundo empezaba a interesarse. Todo el mundo empezó a implicarse. Entonces, me parece que el no votar, no ir a votar, la abstención va a disminuir. Es una manera también de hacer creer que el pueblo está participando en eso. Cuando, ¿no? Esa vez es que la democracia... ¿Cuánto ya hay un 65% de participación, no? En las últimas elecciones he visto que había 25% de, ¿cómo dice, si queda? De abstención. De abstención, sí. De abstención, ahora hay más voces. Digo, que hasta ahora eran dos voces. Ahora están surgiendo lo que se ve últimamente, que están surgiendo más partidos políticos y se empieza a escuchar otro discurso diferente, o otros discursos diferentes a los que se han estado escuchando, digo, a pesar de que los obstaculicen, a pesar de que... ¿Quiénes se presentan en España, perdón? ¿Quiénes se presentan en España? En la extrema derecha con la... Pero está Mélenchon, que es como Podemos, está Le Pen, está Fillon, el ladrón conservador, es el más conservador de derecha y que fue acusado de haber robado el Estado. Y después está el nuevo, que es Macron, que algunos se comparan un poco a Rivera de aquí. Es decir, que ha conseguido colarse diciendo, yo no soy ni de aquí ni de allá, soy de cuerda, novedad. Y después hay un socialista que parece que nadie le hace caso, que es Amón, que parece bastante razonable, el tipo que presenta una campaña política bastante cuerda con lo que hay, digamos, pero que esté, es muy básico la voz. Es decir, la cordura está, no está muy de moda, por briones de Trump, ya los locos tienen más éxito. Te tengo que preguntar, pero yo tengo entendido que lo que es la derecha en Francia está más a la izquierda que la izquierda de aquí. O sea que un partido de derecha en Francia, que son todos más a la izquierda, que son todos más modernos, más progresistas en general que cualquier país. Bueno, digamos que hay una base de lo social, ¿no?, que siempre se ha trabajado incluso desde la derecha. Es decir, que aquí lo social no existe, pero en la derecha, digo, pero que ahí sí lo tienen que tomar en cuenta, porque siempre fue, pero ¿cómo se toma en cuenta? Mira en qué estado caótico social tiene esta Francia. Es decir, que lo han trabajado, pero muy mal. Está en España, está mucho mejor que nosotros, los trabajadores franceses tienen más derechos, si les quitan algo ellos salen a quejarse, acá y... Sí, pero no consiguen nada, ¿viste con la nueva ley del trabajo? Efectivamente, hubo una ley que es la misma que en España, que quisieron aplicar y hubo disturbios, pero manifestaciones durante no sé cuánto tiempo. Y, ¿sabes cómo lo acallaron? De lo que entendí, ¿no?, porque quizás me precipitó un poco con el ataque supuesto terrorista de Niza y los mandó todos a casa. Claro. Entonces, es decir, que cada vez que hay alguien que sale a la calle... Hay un atentado. Menaza decía que quizás si Marine Le Pen llega a pasar, puede ser una buena excusa, realmente válida, para que los franceses vuelvan a salir a la calle. Pero no creo que va a pasar, no la van a dejar, los extremos no... Pero lo que es interesante es el resultado de estas elecciones, porque va a hablar de las próximas, que son dentro de 15 días. Entonces, hay, y si pasa, Mélenchon y Marine Le Pen, el segundo turno. Entonces, hay que votar por uno de los extremos. ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Entonces, oh, después hay otros que plantean, y si sale Fillon y Marine Le Pen. ¿Y quién es el socialista? No, que va a... Es el conservador, el conservador, el ladrón. Ah, el socialista moderado, nadie dándolo por él, ¿no? ¿Cómo? El socialista... ¿El socialista es el moderador? ¿En los sondeos? No, tiene un porcentaje muy bajo. Pero vamos a ver cómo también los sondeos están hechos realmente, a mi parecer, para atraer, para que uno vaya a ver, y cuánto es el sondeo... Yo me lo creo que en las últimas elecciones, los sondeos estaban como que ganaba Podemos en ese lugar, y no siempre que es el caso. No, que a veces no hay nada, que nada. Claro, que los medios de comunicación están comprados, por tanto, los sondeos trabajan para el poder establecido. Bueno, nos hemos ido un poco a Francia, pero aquí tenemos una situación política, catastrófica, si me permitís la cuestión, porque, claro, el tema de la corrupción, que las personas que han estado dirigiendo instituciones, o hasta el presidente del gobierno, esté citado a declarar, ¿no? Ahora también con el tramabus que Podemos ha sacado también para denunciar con sus propios medios una situación que evidentemente debe ser modificada. ¿Qué piensas hay de un país que tiene un gobierno? Bueno, el gobierno, medios de comunicación, que veníamos hablando también de los medios, porque hemos visto en los últimos días que ha habido un medio que pagaba, ¿no? O sea, que era pagado, era pagado para no sacar determinada información que ya se sabía, ¿no? Entonces está, la verdad, es bastante grave la situación. Por ejemplo, Radio Nacional... ¿Cómo podemos pensar que eso ahora, todo eso es público? Tenemos el presidente del gobierno que va a declarar al tribunal, tenemos un ex... Bueno, pero son Javier ya... ¿No? Que era la dirección de la Comunidad de Madrid, que ya va a entrar a la cárcel. Es decir, que nos están enseñando cada vez, ¿no? Todo ese punto, toda esa mierda, toda esa mafia. Sí, pero Carlos Cabra, el de la Diputación de Valencia, ya ha pasado su fin de semana en casa. Es decir, que su paso por la cárcel es barato. Sí, porque habría que averiguar si luego la gente esa devuelve el dinero. Porque salían noticias también de que los imputados en la tramaguste, que tienen su dinero conquistado en las cuentas de Suiza, en estos años que han estado inmovilizados, se ha visto multiplicado esa cantidad de fortuna, que debemos a ver si es para ello. Debemos a ver, porque claro, la cuestión también que se plantea es que la propia justicia... Está manchada. Está manchada. Bueno, pero hemos visto también, con relación a esto de la justicia, que parece que va lento, pero está avanzando y está dando paso, ¿no? De hecho, ha habido un fiscal que parece ser que había sido puesto por el gobierno y que ha intentado frenar la investigación en el tema del canal de Isabel II y se pusieron el resto de... O sea, le dijeron, no, no se puede parar, ¿no? O sea, que parece que sí que hay una corriente, ahora dentro de la justicia hay un trabajo a favor de la justicia. Claro, digo que eso me parece que lo que demuestra es que si la gente se une, pasan otras cosas. Digo, que no es necesario mantener la corrupción y mantener ese tipo de cuestiones, que si la gente se une para cambiarlo... Que en estos últimos cuatro o cinco años en España hemos visto eso, como el gobierno, que nuevamente ha vuelto a salir, ha fomentado que la gente no se una, ¿no? De hecho, han prohibido las manifestaciones. Pero claro, porque si la gente se une, se puede poner de acuerdo para acabar con ese gobierno. Y precisamente lo que han trabajado en este tiempo para desunir a la población. Nosotros hicimos una película donde decíamos que había que sacar de la cárcel a los presos y meter ahí a todos los políticos, porque además están teniendo una impunidad que no se entiende cómo cae el compañero de... Pues ya había caído el granado. Que está en una cárcel fundada por él, que en la plaquita pone... Fundada por el excelentísimo señor Francisco Granados. ¿Quién está adentro? Granados. Pero no están mucho tiempo, no les hacen mucho, porque si no, no puede ser que caigan... Que el otro ve que cae el compañero y él sigue... Porque la de Isabel II no hacía tanto tiempo, si no, pero no hacía tanto tiempo. O sea, tienen una impunidad que nosotros ya le hemos denunciado, ya hemos dicho que tiene que estar en la cárcel. Todos esos y salir de ahí los pobres ladrones que hay que roban para comer y para... Bueno, la película se firmó hace cinco años. En defensa propia, se llama esa YouTube. Sí, en defensa propia, donde declarábamos todo esto. Así que para que caiga un sistema, anda a saber cuántos años se necesitarán. Porque no es una cosa local, es global lo que está pasando. En otros países se está pasando lo mismo. Y el neoliberalismo está comiéndose los países menores también ahora en este momento. Así que anda a saber cuánto tiempo va a llevar la caída del imperio romano. Técadas. Aquí tenemos comentarios, tenemos comentarios de Amelia Díez que dice España es un país de izquierdas con un corazón de derechas. Está bien eso. Muy bien, dice Bravo, Poetas Despiertos. Amelia Díez dice Las instituciones francesas son muy machistas, no creo que salga Le Pen. Bien, tal vez Macron. Sí, puede ser. Carlos Antonio Pérez, saludos, Poetas, desde Los Ángeles, California. Y Amelia Díez, ¿a quién votan los intelectuales franceses? ¿Se sabe? Yo creo que a Macron. De lo que he visto, ¿está Macron o Melonçon? Melonçon. Hay algunos que van a votar, si los de izquierda van a votar a Melonçon, que tuvo muy lindo discurso. Y hay algunos que no pueden, Bernardo ni Levy, creo que vota a Macron. ¿Quién? Macron. Bernard. Bernard O'Villen, es un intelectual así, bastante polémico en Francia. Y tengo otra cosa que me llama mucho la atención, a ver qué es para nosotros. El libro más vendido después de la vizia es Harry Potter. Ah, sí, sí. Y la revista más vendida es el catálogo de Ikea. Sí. Ahora, yo digo una cosa, ¿se enteraron de que van a sacar la literatura universal de los colegios secundarios como materia? Ah, no. La materia, literatura universal va a ser... Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí. Yo digo, estamos ya para la chacra, a criar cerdos. Sí, no. No, pero ahora van a poner una asignatura que les van a enseñar a los niños a hacer wow, wow, miau, miau, miau. Y entonces les van a enseñar a ladrar y a hacer como los orangutanes. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo nos van a transformar? Que realmente vamos a consumir, ¿qué? Vamos a consumir... Quiero denunciar una cosa. No, que vamos a ser consumidores, consumidores de medicamentos, consumidores de ropa, de esos artículos... Como la obra de teatro de Teófilo La Pera, ¿no? De eso que le vendían papel y comían papel y que la gente acaba haciendo lo que le venden. La gente cree que eso es lo maravilloso y si la gente... Tenemos que agarrarnos a la poesía... Con la literatura universal no se puede acabar por mucho que no intente... Bueno, que para acabar no, pero que haya mucha gente que deje de tener acceso a eso, sí. He conocido esta semana, lo digo porque los he conocido, a dos seres humanos de origen norteamericano. Sí. Uno nacido en Texas, que ha estudiado en Nueva York, universitarios. Otro de Florida y ha estudiado en Washington, de ese gobierno. Ninguno de los dos sabían quién era ese tipo llamado Wall-Win. ¿Quién es ese? Fijaros lo que han hecho en Estados Unidos. Nos van a hacer... Si nos dejamos, nos hacemos mismos. Bueno, muy bien. Un poquito de humor, por favor. Un hachiste, por favor. Sí, dale, quepa. ¿Soldado Miralles? Sí, mi capitán. No lo vi en la prueba de camuflaje. Gracias, mi capitán. Papá, papá, ¿me resuelves este problema de matemáticas? No, hijo, no estaría bien. Bueno, inténtalo de todas formas. Sí, la moral de los niños, la tuve, ¿no? Ah, bueno, a ver. Dice un camillero mientras lleva al paciente de camino al quirófano. Le dice, ¿pero por qué tiembla usted tanto? Es que he oído que la enfermera decía que la operación de apendicitis es muy sencilla y que no había por qué estar nervioso y que todo iba a salir bien. Pues claro, todo eso se lo dijo para tranquilizarle, porque es verdad. No, no, si es que no me lo decía a mí, sino al cirujano. Pienso, junto con Freud, esto ya es un aforismo, que las fantasías sexuales reprimidas en su expresión generan enfermedad. Cuando cualquier otro piensa abstinencia, acierta, pero como aciertan los tontos, porque no se trata de la falta de ninguna droga ni de ningún acto, sino simplemente de la abstinencia en la expresión de las fantasías sexuales. Comience su psicoanálisis. Departamento de Clínica Psicoanalítica, Grupo 0. Teléfono 917581940. ¿Cómo es? Noventa y uno, siete, cinco, ocho, diecinueve, cuarenta. Muy bien, Ana. Bueno, pregunta. Entonces, Virginia, ¿vas a contarnos un poquitín sobre las relaciones de pareja de amor-odio? Sí, claro que os voy a contar, ¿no? Porque ya sabéis que nosotros somos especialistas en terapia de pareja, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces nos encontramos con personas que llegan a dar consulta, ¿no? Pues con unas relaciones muy ambivalentes entre ellos, ¿no? Pues eso, que se aman mucho, muy apasionadamente, pero también se odian muy apasionadamente. Entonces, esto nos ha hecho preguntarnos hoy por esta relación del amor-odio, ¿no? Y bueno, pues hemos ido a estudiar a Freud y el maestro nos ha dicho que, bueno, que el amor-odio es una ambivalencia que se puede dar en varios sentidos. Entonces, es como lo contrario, ¿no? La transformación es lo contrario, dice él. Que a veces ese amor hacia una persona se transforma en odio, ¿no? Y dice, otra ambivalencia es amar, ser amado. Y otra tercera es amor-odio frente a la indiferencia, ¿no? Que eso también es otra posibilidad que vemos a veces en las parejas, sobre todo en las rupturas, ¿no? Como tienen que dar ese paso. Que dice, que lo que mata es la indiferencia, porque el odio es tanta pasión como el amor. Exacto, es una continuación de la relación amorosa. Claro, ahora la indiferencia te mató, no existís. No sos, ya está, te borró. No, pero no se puede fingir, ¿no? La indiferencia. No, no, no. Claro, hay algunos que lo intentan. Pero fijaros que... Pero no, no, porque se baja la persiana en la indiferencia. Uno ya lo borró al otro, no finge nada. No, no, no. Fingir sería una cosa, una treta del odio. Te voy a hacer un encándalo. Pero cuando desaparece, desaparece de tu vida, ¿no? Bueno, incluso hay relaciones que empiezan por el odio. Y después, ¿no? Que se llegan a transformar después en amor. Claro, porque es como si estuviera cuando uno es muy manifiesto, uno de los dos por los que el otro está, pero reprimido. No es que no esté, no es que le ame y no, sino que hay un fuerte odio también reprimido. O al revés, al revés, ¿no? A veces uno le cae fatal a alguien, no lo puede ni ver, no sé qué, se establece en una relación tan hostil. Pero es que hay un amor también reprimido hacia ese arque se oye. Es decir, están, están vinculados. Bueno, las dos caras de una misma moneda sería, ¿no? Exactamente. El amor y el odio, las dos caras de una misma moneda. Son dos partidos, ¿no? No existe una sin el otro. Ahora, claro, la que se separa, la que es fatal en el tren. Pero mira lo que dice Freud sobre las etapas del amor, ¿no? Que relaciona con las etapas de la constitución psicosexual, ¿no? En cada uno de nosotros. Dice, hay una primera etapa que es la incorporación o devoración. Es decir, que nos pasa también en el amor como con los niños, ¿no? Que cuando uno conoce a esa persona de la que se enamora es como si se lo quisiera comer, ¿no? Identificarse con él, devorarlo. Entonces tampoco hay una... No hay... O sea, se trata de eliminar la existencia de una diferencia entre el uno y otro. Como si fueran lo mismo, ¿no? Y ahí nace esa ambivalencia afectiva. Porque se alimenta de él. Se lo come. Se lo come. Sí, que a veces se lo come. Se lo alimenta de él. Claro. En la vida cotidiana se alimenta de la mano, ¿eh? Y lo que dice es que a partir de ahí se crea lo de amor-odio. Exactamente. Cuando se lo come, es ahí donde se crea la ambivalencia. Claro, porque la etapa oral, que es la etapa en la que se incorpora, en la que se refiere a este momento de la incorporación del objeto amoroso, se caracteriza en que el niño conoce el mundo a través de la boca. Esto todos lo hemos visto, ¿no? Los niños que todos se le llevan a la boca. Pero claro, en ese momento, también en el adulto, cuando algo se conoce a través de la boca, se devora también, ¿no? Se ama, pero se destruye al mismo tiempo. Y eso es lo que se hace con el objeto amoroso. Se le ama, pero al querer incorporarlo, quererlo para mí, querer poseerlo, ¿no? Ahí lo destruyo al otro. Ya no es más el otro. Ya no existe diferencia entre yo y el otro. La he destruido. Me lo llevo como si fuera parte de mí. ¿No? Y es en ese proceso que aparece el amor, pero la destrucción. El amor y el odio. Y además uno no se da cuenta de esto, ¿eh? Dice, no trae... Bueno, eso es necesario el psicoanarista. Claro. Para ir a detectar y poder avisar. ¡Ojo, ojo! Claro, para poder identificar y decirle, ¿no? A la pareja, ¿no? Que se está analizando. Luego hay otra fase que es la sádico-anal, en la constitución del psiquismo, pero también como es una etapa del amor, ¿no? Que dice, aparece el objeto, pero bajo un impulso a dominarlo. Yo lo que quiero es dominar al otro. Y esta es una forma del amor. Es que es esa típica forma del amor donde el otro te demuestra su amor haciéndote cagaditas, ¿no? Claro. Ahora, qué interesante, ¿no? Porque el odio vendría a separar. Porque, ¿qué haces con un tipo que no existe? Porque te lo comiste y otro que también está destruido porque lo estás dominando. Tiene que venir algún separador. Y ahí, si lo odias un poquito, ya es posible que uno se distancie del otro y que sean dos, en vez de ser dos funcionados en uno. Claro, porque el amor tiende a la unión, ¿no? A unir, a eliminar la límite. Que un poquito de odio de vez en cuando viene. Es necesario para separarse, ¿no? Sí, claro. Hay que poder tolerarlo, ¿no? El odio del otro, digo. Pero dice... Y el odio propio. Y el odio propio, es cierto. Claro, pero dice, cuando realmente va a nacer esa ambivalencia amor-odio hacia los gestos, es decir, cuando están diferenciados, el amor por una parte y el odio, ya es una fase de la constitución libidinal genital, ¿no? Porque ya se acepta la diferencia. Y ya sabéis que cuando el niño o ya el adolescente, ¿no?, cae en la cuenta de la diferencia sexual, de que hay hombres y hay mujeres, de la diferencia entre los seres humanos, entre las personas, ¿no? Y ahí es donde se puede verdaderamente pasar de ese... Digamos, esas fases iniciales, preliminares del amor, a amar a otra persona, ¿no? Y a diferenciarlo de... Bueno, pero eso es un trabajo, porque, ¿no? Hay que jugar con las pequeñas diferencias. Hay que tener una aceptación de que el otro le permite y aceptarlo. Tener esa posibilidad de ser más entrañable, ¿no? No de juzgarlo todo mal, sino de poder tolerar. Y ahí se instala la tolerancia, que va a ser lo único que va a permitir una relación entre dos personas tan distintas, ¿no? Somos todos cada uno. Exactamente, es un trabajo y ese es el trabajo que venimos haciendo en las terapias de pareja, ¿no? Cuando se dan estos casos, porque es esa transformación, ¿no? De una etapa del amor, digamos, a otra etapa del amor, ¿no? Que, por supuesto, pues, conlleva también una transformación en cada una de las personas. Muy bien, muy interesante. Súper interesante. Una canción, ¿qué pasa para nosotros? Para todos ustedes. Claro, está. ¿Cantanos algo, eso? No, de frente oír. Indecente. Indecente. No, tengo esa, pero... ¿Ah, también te ves partidas las canciones en buenas y malas? ¿O en decentes e indecentes? Son... ¿Cómo es? ¿Elegéticas o...? Bueno, a ver... Heréticas, ¿eh? Es que esta me ha dicho que es muy... Muy manosa, nada más, ¿eh? Vamos a probar. A ver, tío, fin, algo. ¿Tres amores, saludo? Tres amores. No Teresa, sino tres. Tres amores. Mientras tú te entretenías Mirando creer las plantas Yo me follé a la vecina Y creo que está embarazada Ayer vino a visitarte Tu amiga clara del mar Y al ver que tú no estabas Me invitó para bailar Me invitó para bailar En medio de un vals Vienes Nuestras piernas se cruzaron Y al ver que tú no estabas Me invitó para bailar Y ella se puso a temblar Y llorando me decía No sabes cuánto la amo Y ella mi cuenta se da Te digo que se da cuenta Y debe estar enojada Porque tú no soportaste Que ella me amará Y te amará Te puso como una loca Bien lo recuerdo Haberte dado cuenta Que su amor podía con los dos Cuando ella le besaba Arrancaba de tu cuerpo Cóndores iluminados Y las águilas del tiempo Recuerdo aquella tarde Al llegar desesperada Me dijiste dolorida Tu mujer está pirada Yo te besé los ojos Y te dije sonriente Por haberlo comprendido Ella está loja de ti Bueno, Elena Trujillo Elena Trujillo Hoy le toca Las preguntas Lo mejor para una mujer Es que se lo diga Otra mujer Y usted que es una especialista De eso A ver que nos dice ¿Qué significa para una mujer Psicoanalizarse? Bueno, en primer lugar Construirse como mujer Como sujeto psíquico Es decir, el psicoanálisis Te abre la posibilidad De ser un sujeto del lenguaje De aprender a hablar De relacionarse con los otros Es una forma de transformarse Y producirse Te abre las posibilidades De nuevos destinos Que a veces Sin psicoanálisis Son un poco difícil Para la mujer En tanto La moral no se encamina De alguna manera Y salirse de ahí No es tan fácil Y el psicoanálisis Te abre la posibilidad De que te estudias Otra manera de pensar Y de pensarte también Y ahí Una mujer es más Que una mujer ¿Qué quiere decir eso? Que uno no parece más Que una mujer Bueno En el psicoanálisis Tenemos cuatro sexos Padre, madre, hombre y mujer Entonces esos cuatro sexos Los tenemos que utilizar En cada uno Sí, pero son cuatro sexos Que no son material concreto ¿No? Son posiciones Cuando hablas Estamos buscando Apartos genitales No tenemos cual Lo de lo genital Ya queda un poco Primitivo Se trata de que La sexualidad Sea la palabra Sea la producción social Evidentemente Lo genital Forma parte Y como el aforismo Que trajo Virginia ¿No? No es tanto La vida sexual De nuestra gen Nuestros genitales Sino lo que vamos a decir De nuestra sexualidad Si van en el sitio De la posibilidad De no aburrirte nunca No hay una definición De lo humano Tenemos que ir transformándonos En que yo creo Que esa es la posibilidad Y además Yo creo que una cosa Clave es eso De En cuanto a la mujer Y la moral ¿No? Como le lleva por un camino También es transformar La moral ¿No? Como producir otra moral Diferente Porque esa moral No se puede vivir Pero va a ser otra moral Esa es la energía ¿No? La moral no se puede vivir No, claro Pero es otra moral Esa es la moral ¿Qué es una mujer Para otra mujer? Llenar Bueno, en primer lugar Otra mujer es La madre Que es tu primer objeto de amor Luego es tu primer rival Luego es un modelo De identificación Están las amigas Son otros amores Tener compañeras Para una mujer Otra mujer Es la posibilidad También de ser una mujer Porque ¿Quién conoce una mujer sola? Una mujer sin amigas O una mujer Que no haya amado a otra mujer Así que Es un camino Para acceder a ese ser femenino También Y bueno Ya para cada una de nosotras Su relación con otra mujer Será diferente Pero siempre tiene que haber relaciones Que es normal Que está bien Que otra mujer Es como el plafón Para Es decir La superficie No, no Donde te tirás a la piscina Esa tabla ¿No? El trampolín El trampolín Para acceder A los femeninos Pero después Es otra cosa más Un hombre Hace A una mujer Y una mujer Hace A un hombre Muy bien Muy bien Ok Entonces Norma Nos va a leer Un boema No, secretos Secretos del libro De secretos De un psicoanalista Secretos Secretos de un psicoanalista De Miguel Oscar Menaza De la editorial Grupo Cero Muy bien Al azar Anda ya Para que la vida Pueda ser Otra vida Es impresionante Indescindible Que la sexualidad Sea Otra sexualidad Que en este caso Sería Hablar de la sexualidad De manera diferente Sin tener Si no decimos Sex Hablar de la sexualidad La sexualidad Es esa relación Que uno mantiene Con los otros Es decir Que hay una energía Que va saliendo de mi Y Te inviste al otro Y lo hago para mi Perdón Perdón Esto es una relación sexual Esto es totalmente sexual Sí, 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 sí Bueno Tengo que sobreponerme Tengo que poder Aceptar Lo ya hecho Para poder Transformar algo Es bien Todo lo que toca Déjame todo tiempo Sin ser tiempo Ya han pasado los años El viento El viento Todo lo que toca El viento lo que toca Lejos de todo tiempo Sin ser tiempo El viento Una canción Vamos a cantar El pobre anciano Se piensa Más joven De lo que es Con talento Y con belleza Y con dinero También El pobre anciano Muriendo Se quiere Consagrar Como el amante Como el amante Amor A la enfermera De turno Que le sonríe Y corral Y la enfermera Sonriente Pone al viejo En su lugar Cuando le dice Sonriente Abuelo Es la hora De creer Cuando le dice Sonriente Abuelo Es la hora De creer Y el viejo Tranquilamente Me dice Mirándola Estoy un poco Viejo Caído No tengo Puerta Ni para Amar La enfermera Enternecida Siente Por el moribundo El deseo El deseo De vivir A su lado Amarlo Hacerlo Posar El deseo De vivir A su lado Amarlo Hacerlo Posar Se metió en la cama, junto al moribundón, y todo el resto lo jime, pero nada sucedió. Y la enfermera quedó, mágicamente impactada, amó con pasión al viejo, y el viejo no se muñó. Amó con pasión al viejo, y el viejo no se muñó. Amó con pasión al viejo. ¿Es el propio de la mujer eso? Ella dice... Con ella, no, pero como... Queda un poco exagerada. Sí, o no puede reconocer que algo es placentero, entonces... Claro, claro. El placer le suponía un problema. Ameliane dice, bravo, bravo poeta, dice Rosalba. Bueno, muy bien. Bien. Estoy abierto a la inmensidad de lo nuevo. Hoy comienza para mí una nueva manera de mirar las cosas de mi vida. Libertad para que florezca el amor. Represión para aplacar la muerte. Bravo. Un secreto de un psicoanalítico. Muy bien. ¿Otro? Otro bueno, a ver. Los hombres también son celosos y tienen envidia de otros hombres y de bastantes mujeres. No saben amar más que la carne de su madre y creen que un hombre es el estúpido de su padre entre las piernas muertas de su abuela. ¡Uy! Pero dice el hombre, ¿no? Sí. Las piernas muertas de su abuela muerta, ¿no? Explicaciones, ¿no? Se hace falta un poco de psicoanálisis para poder salir de esas piernas. Y de canción también, la voz de Virginia Valdomino. ¡Ah! ¡Qué bien! La ley del talón. Cantando a todas las mujeres que sufren, matan. ¿Y hacemos el coro? Ah, vamos. Yo soy de rigor amor, hasta frente a nuestro coro. Que un hombre debe saber, ganar y también perder. Si tú la engañas, ella podría con tus mismos argumentos engañarte a ti también. Y si tú le pegas porque es más chiquitita, me está permitido comprarse un revólver de gallet, dos tiros y decirle al juez. Al tratar de matarme, el cabrón respaló y dos tiros se pegó. Recuerdo haber ido a la policía llorando y con la cara hecha una porquería. Yo vengo a decirles que mi marido me pega cada día hasta con bastón. No sea exagerada, me dijo la psicóloga. Y el policía dijo, lo tendrá merecido, merecido. Allí desesperada al darme cuenta que nadie me expulsaba. Pensé seriamente comprarme un revólver y al llegar a casa, matarlo y adiós. Cuando llegué a casa, él ya me esperaba con una escopeta detrás de la puerta. Él se acercó como para besarme, pero en realidad quería matarme. Yo tomando el piso saqué la pistola, se la pise en los huevos y le disparé, y le disparé. Después de mi casa me duché tranquila y me puse robar como para salir. Pero me tumbé en la cama y me sentía muy libre. Y al comprobarme viva, creo que fui feliz. Cuando llegó el madero, yo saltaba en la cama y decía en voz alta, Mira qué maravilla, mira qué maravilla, mira qué maravilla, mira qué maravilla estoy. El policía listo dijo que estaba loca y la jueza de turno me dio la libertad. A partir de ese momento, mis amigas me admiraban. Y los hombres, pobres hombres, me temían y lloraban. Si lo que trabajaban en esa cara que hubieran después de la escopeta... ¡Muy bien! ¡Bamos, vamos, vamos! Bueno, Am 약간 dice, fantástico programa, solo algún problema con el sonido parece que no lo hemos resuelto parece que suena bien aquí pero que no va habrá que ver para la próxima no se oye no, no, para Elena tenemos una agenda semanal para que ustedes vayan reservando sus horarios ya saben, todos los jueves a las 10 de la noche flamenco, tango y poesía en el Teatro Quevedo en Madrid un amor imposible hecho realidad a las 22 horas Teatro Quevedo el viernes calle Bravo Murillo número 18 Metro Quevedo en Madrid y también se retransmite vía Facebook para todos nuestros amigos que nos ven desde otros lugares del mundo y el viernes 28 a las 19 horas clase abierta del seminario sobre un caso de neurosis infantil también en la sede Grupo 0 calle Princesa 13 Primera Izquierda en Madrid y por supuesto en las redes sociales por la psicoanalista Elena Trujillo a las 19 horas Tenemos unas novedades que no se pueden perder en el canal de Youtube cuando tengan un rato libre tenemos la conferencia que dio días pasados la doctora Norma Menaza sobre la iniciación al tratamiento muy interesante conferencia canal de Youtube Grupo 0 Búsquenlo y se suscriban También tenemos el maravilloso recital de primavera del doctor Menaza que nos halla el mismo y que ya está subido a la red y que pueden ustedes disfrutar y además compartir con sus amigos ¿Y cuándo será el próximo recital? El próximo recital es el sábado 6 de mayo a las 19 horas aquí en Grupo 0 calle Princesa 13 el medio izquierda pero además además ese mismo día tenemos al doctor Menaza por la mañana en la biblioteca Eugenio Trías en el Parque del Retiro conversaciones con el poeta y psicoanalista Miguel Oscar Menaza a las 12 de la mañana en la biblioteca Eugenio Trías y también tenemos a esa misma hora aquí el taller sobre la familia de 11 a 1 para aquellos que quieran aprovechar ese ratito y estudiar un poco con Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos taller sobre la familia pueden inscribirse escribiendo un correo electrónico a actividades arroba grupo 0 punto info mucha información pero bueno todo esto va a quedar grabado y lo pueden luego repasar les recuerdo que hemos llegado al final del programa pero que el domingo que viene a las 19 horas estamos aquí de vuelta vueltas despiertos en acción y les recordamos todo nuevamente bueno nos despedimos nos despedimos con una canción el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo es el sexo un maracosa que tarda tanto a flor el sexo es el sexo y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danza en ese compás que viene te desborda te ata te hace volar que ningún amor podrá con esa piel de asaltada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Gracias! Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!